hola bienvenidos a mi canal otro vídeo otro vídeo ahora en este vídeo no será así al igual que el otro que fue el detrás de de cómo se realizó los cuernos y los zapatos de mi disfraz de halloween ahora lo que hablaremos o lo que veremos en este vídeo es de cómo es que me hicieron esto si quieren comprar o o mandarse a hacer este cosas así como yo lo he estado haciendo ya saben aquí en cenadas si hay no es necesario gastar en internet o o andar yendo a otras partes que les vendan cosas chafas esto es material de calidad mucho material de calidad en dante lily chop de hecho yo se los vi a 10 a 10 y pues por ahí vi otros pero estaban caros bien caros carísimos así que pues o sea para que comprar algo que me va a salir bien caro si me lo puedo mandar a hacer o sea estos tuvieron un proceso de dos semanas primero lo que me hicieron que no tengo ahí si vídeo no tengo vídeo de cómo me hicieron estos anillos los anillos que van aquí ahí no tengo vídeo pero sí de las otras cosas de cómo se fue armando esto poniendo esto incluso esta argollota bueno largo ya me la consiguió en la segunda semana yo tuve que ir y todo para que me la midieran y todo y así pero pues bueno ya basta de hablar es hora de que vean la creación hola bienvenidos a mi canal de youtube después de dos meses sin subir nada aquí en la creación de de esta maravilla que que no sé cómo se llama guantillero ahorita ya de hecho estos anillos de cuero se hicieron el otro domingo y ya hoy va a ser el final un saludo y así y así y así y y y Ya está Casi nada de terminarlo Ya terminó este Ya me pico un puto mucho Sí, ya tengo dos meses Que no subo nada a mi cuenta de YouTube ¿Tienes seguidores o no? 323 suscriptores El gran costurero Oyeza 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 Oyeza